En mi cada parte tiembla, mas no es por frialdad Hoy veo muy cerca, lo que siempre soñaba alcanzar Yo te siento allá, como un viejo amigo leal Me aproximo y al fin encuentro paz Yo abrigué detrás de un muro, helado enigma en mi Al igual que tú, mas hoy podrás salir Muéstrate, te muero por verte Muéstrate, te oiré Eres a quien esperé y empecé a buscar Muéstrate, espero entender Ya voy por fin segura Que completa estaré Por un motivo vengo Y es por lo que nací tal vez Nunca fui como nosotros Lo normal yo no viví Tú no dirás, se aclarará Por qué hay esto en mí Muéstrate Ya ves que no tiemblo Aquí estoy, por fin verás Pero es quizá la respuesta que hay que buscar Muéstrate, te voy a conocer Mami, ven ya Abre y estar No esperaré Ni un poco más A mí, ven ya Abre y estar Me esperaré Me esperaré Un poco más Abre y estar No esperaré No esperaré No esperaré No esperaré No esperaré No esperaré A tus ganas De volver Soy que Soy que Muéstrate Admite Tu fuerza A crecer Ya no podemos ver Tú eres lo que te amas Soy que buscar Soy que buscar Muéstrate No esperaré 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 Gracias.